Adentro Cuerpos de ayer Muy pronto lo han de fallar Que la nación no sabe Vivir de rodillas sin batallar Don Juan Manuel de Rosas Junto a su pueblo conquistará El sueño americano Si no son los hombres de su misión Estallará mi tierra Porque está pidiendo revolución Adentro Se caerán Desbordados por el honor De nuestra heroica raza Que como estandarte tiene el amor Fracasará A la larga la perderá Revolución del pueblo Que por la justicia se ha de jugar Con Juan Manuel de Rosas Junto a su pueblo conquistará El sueño americano Si no son los hombres de su misión Quienes callar a mi tierra Porque está pidiendo revolución